Buenas tardes amigos de las redes sociales en el punto de vista de la cajeta política rural de México hoy abordaremos el tema del sistema producto caprino aquí en Tamaulipas el sistema producto caprino en Tamaulipas está trabajando de la mano de los niveles de gobierno, tanto federal como el estado se está trabajando en lo que es la región de Méndez, Cubillas, Borbos donde se pretende crear algunas micro cuencas lecheras para el beneficio de los productores de caprinos más que todo darle un valor agregado al producto caprino y a la vez también producir dulce de cabra sabemos que esa región es una región considerada apta para este tipo de ganadería caprina hace un rato tuve la conversación con el presidente del sistema producto caprino el ingeniero Piñeiro donde me dará una entrevista para hablar un poquito más a grandes rasgos que es lo que está haciendo el sistema producto caprino en esa región hay proyectos muy interesantes para beneficio de los productores de caprinos tanto en Burgos como en Méndez como en Tamaulipas ya cambiando de tema pues prácticamente la gente anda muy desesperada porque la situación económica es agobiante no está para menos estamos viviendo una etapa muy crítica para todos aquí estoy diciendo para todos principalmente la gente que menos tiene la gente que se dedica a un negocio a un establecimiento a un vendedor ambulante a un vendedor de tacos a un vendedor de gorditas al sistema de transporte público de la capital que está afectando porque los concesionarios no tienen ya para estar aguantando más tiempo necesitan el apoyo tanto del gobierno federal como del gobierno del estado sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil con esta pandemia denominado coronavirus porque aquí en Tamaulipas ya se hicieron coronavirus político tanto Cabeza de Vaca como que lo ha hecho muy políticamente junto con su homólogo de Nuevo León el famoso bronco que la gente de Monterrey dice que ni es bronco que no le llega ni a los pies al bronco hay algunos estados como Oaxaca que ya está volviendo la reactivación económica principalmente Oaxaca porque Oaxaca es un estado netamente turístico que vive de la gastronomía que vive de la artesanía que vive de sus actividades la gente ahí y no podemos estar un estado en esta situación porque la economía cada día está deteriorando más sobre todo en el caso de la capital del estado de Tamaulipas que pues sabemos como le dije en la anterior sesión Ciudad Víctora es una capital burócrata porque el que aquí no depende el gobierno depende de de cualquier otra actividad económica de albañil, de plomero, carpintero que pues prácticamente ahorita está parada la chamba en ese aspecto y hay mucha gente que está ahorita desempleada y estamos enviándole un mensaje al señor presidente de la república que voltee los ojos a Tamaulipas y principalmente a la capital del estado porque la capital del estado está agobiante porque aquí no tenemos un sector industrial un sector maquilador fuerte además existen como 3 o 4 maquiladoras con sueldos muy raquíticos que la gente no puede vivir con sus sueldos así como está la canasta básica que están aumentando los precios también los empresarios están abusando del momento que está pasando y la Profeco que se cambió para Tampico que es el lugar que estuviera aquí en la capital del estado para que estuviera verificando los precios de los productos de la canasta básica productos no esenciales que están por las nubes en el caso específico de la cerveza que hay algunos gentes que están aprovechando del momento que no hay no hay este producto para venderlo hasta en 100 pesos una caguama en 100 pesos imagínense si muy apenas tiene la gente para comer frijolitos un huevito compras una caguama en 100 pesos están las nubes yo creo que aquí debe tomar en cuenta el gobierno del estado como el gobierno federal este hablar con este tipo de empresas porque no se puede valer de que hay ciertas gentes que se están valiendo de que porque no hay este producto lo estén lavando al 300% imagínense una caguama que costaba por lo mucho 30 pesos ahorita están 100 pesos no puede ser posible gobernador de Tamaulipas cabeza vaca licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de México y hay que tomar cartas en el asunto porque Tamaulipas no puede estar agobiado y sobre todo la capital del estado de Tamaulipas desde este espacio les envío un cordial saludo a todos mis amigos que me siguen a través de las redes sociales a través del face a través del twitter a través del instagram les envío un gran saludo y en este momento un calorón del vil demonio aquí en la capital del estado muchísimas gracias y un saludo a toda mi raza de cruillas a Heriberto Rivera a la señora Olga Lidia Hernández Barrientos presidenta municipal de cubillas que le está echando muchas ganas por ahí estoy viendo que está rehabilitando un velatorio está haciendo otras obras muy importantes para ir para el municipio el señor Jorge Elezar Galván el famoso potrillo de Burgos también ahí está echándole echándole trancasos al palmaiz para beneficio de la gente de Burgos Tamaulipas un saludo a Ramón Amorúa Méndez Tamaulipas un saludo a Pepe a Pepe Ríos hasta San Fernando que sabemos que está pasando por una situación muy difícil porque este con ese famoso coronavirus que a todos los dueños y poseedores de los yonques a los dueños de taquerías que le cerraron la economía se está viniendo un poquito para abajo ahí en ese municipio también les acaba de informar la cajeta política rural de Tamaulipas y México muchísimas gracias raza ¿no?